Gustavo Cabrera Queridos compatriotas, hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus Ahora te toca aprender de mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me voy pa'l suelo Tiento, mamacita, coge y toma, toma, toma Agachadita, toma, toma, toma Prende y toma Agachadita, toma Perreito en cuarentena En la sala o en la escalera Y me voy, y me voy pa'l suelo Y me voy, y me voy pa'l suelo Y me voy, y me voy pa'l suelo Y me voy, y me voy pa'l suelo, y me voy Mamacita coge calma, calma Mamacita coge calma, calma Mamacita coge calma, calma Mamacita coge calma, calma Venga pa' los galácticos Pa' que te estimo' el pan Te celebro igual a ver que a ti Pa' puta que me chico Ya que te pudo bella' como me fuiste tú Y va matando con la u Chota' con bicho, bicho, con nalga, chocho Chota' con bicho, bicho, con nalga, sí Chota' con bicho, bicho, con nalga Te está rozando mi testilla Chota' con bicho, bicho, con nalga, chocho Chota' con bicho, bicho, con nalga, sí Chota' con bicho, 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 con nalga, sí Chota' con bicho, 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 bicho Chota' con bicho, 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 bicho Te está rozando mi testilla Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Te quedo perfect, 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 perfect Te quedo perfect, 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 perfect El miel, el miel, el miel, el piel, el miel, el miel. Tra, tra, pua pa' i, pua pa' fuera Tra, 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 perríanos La mano en el piso, tu no quedas para traai Tra, tra, perreando, tra, perreando Llevarnos en el piso y tú no hay que parar Tra, 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 perreando Tra, 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 tra Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula Y quiebralo, rómpelo, te aplástalo, bátelo Quiebralo, rómpelo, te aplástalo, bátelo Baila como si no hubiera un mañana Baila como si el mundo se acabara Baila como si todo terminara Y baila, baila, baila Baila como si no hubiera un mañana Y baila como si el mundo se acabara Y baila como si todo terminara Y baila, 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 baila Quiebralo, rómpelo Te aplástalo, bátelo Yeah, quiebralo, rómpelo Te aplástalo, bátelo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Y esta por Guayaquil, puede ser John King Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies quemao' Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies quemao' Pensando en ti en todas las posiciones Si lo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, baje conmigo a la cita O de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti Yo te celo, pero no te pienso, compa' Y pide, ella viene y va y lo sigo Aquí está por Guayaquil, puede ser John King Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies quemao' Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies quemao' Pensando en ti en todas las posiciones Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, 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 oh Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, 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 oh Hacer travesuras también Quiero tener que querer Quiero pelear que querer Todas las noches poder Hacer travesuras también No digas que no Ayy, feliz mileno No digas que no Aquí el ambiente es en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora 3 y 4 de la mañana Del martes a las ganas Vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti El cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Na, 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 na Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Si en el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Fama, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa, lo siento no tengo la culpa Que no me vayan lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno, vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Manu, man, no Dicen que ya trae a Zuna, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las voces contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cuerpo es su camino Baby, no te quieren a morar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejé a mi ex, pero tú acabas de llegar La química en mi cama te hizo mojar Lo hacemos otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuidao que vayas a decirlo Yo también en vivo Quiero sentirlo Puede que pase si te ataca el ego Y solo dime real qué es lo que tú quieres Saben los números y conocen los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegue Llevame al J, quédate con la Mercedes Y tú y yo a la vez se me digan que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo Nosotros estamos sabiendo que solo no habrá control Si te armadas a parar ya algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Hasta en el piso he tenido que asustarte No importemos, no hay cama que nos aguante Por tus gemidos sé que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se dejan por todas partes Me prefieres ser intimida, verme en tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus ritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Callas todo lo que pasa en las madrugadas sin nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vayas Que el sexo te haga y no somos na' Cada cual corre su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el AP y con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno Pide que las ganas que hayas la matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Sentir que te la pose contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada lado coge su camino Ella te, ella прикira mames Baby que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Una combi de nguitetistas Que no se compre en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo es que me de la high y prendemos un blunt Tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una escara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Y no dice, hoy otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, mamá, tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, mamá, tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Yo te como sin beat, a capela Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te pago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela Yo de Puerto Rico y me dice mera Manquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre, me deje Que lo dulce que tenga que pedir De seguí, me cambié de cari María aún no sé si quiero venir For real, madre, me deje Que lo dulce que tenga que pedir De seguí, me cambié de cari María aún no sé si quiero venir For real, madre, me deje Que lo dulce que tenga que pedir De seguí, me cambié de cari María aún no sé si quiero venir Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionate por dinero Yo te presenté la cona y te volví tu cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasas, te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto La maleta y los bultos, llénalo de cuarto Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto recogimos la vaina que llegó el avioneta bajamo ruleta en una camioneta recogimo la vaina que llego el avioneta Hornau, Hornau, Hornau Hornau, Hornau, Hornau Togo 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 togu Si van gatos, una pinta nueva, ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. De party a la police y tu kitipo suena. Si van gatos, una pinta nueva, ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. De party a la police y tu kitipo suena, monta to. Monta, 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 monta. Monta, monta to. Monta, 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 monta. Tienes tu cartera llena. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. O tu bala, yo soy el final de una telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa donde sea. Me llama Santa Close porque me le meto por su chimenea. A mi como si tú no curiará, no hables de mujeres, a mi como me hablé de cuarto. Y si una blando de mí te voy a callar. Música Música Báilala, siéntelo, cósalo y el sonido del ritmo Báilala, siéntelo, cósalo y el sonido del ritmo 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 Y ahora, las trompetas El sonido del ritmo 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 Báilala Báilala, Báilala Báilala, báilala Yo quiero . Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. clampsos. ¡Soltero, osqui! Y a nadie le digo por dónde voy, por si la mosqui, ya se acaban las peleas, derilo cacho' osqui. Soltero, porque quiero ir tú por feo' osqui, no te quillo' osqui. Estoy sólteroski, con si négutowski, que me prende un tíguere... ...en un ateroski Estoy sólteroski, con si négutowski, que me prende un tíguere... ...en un ateroski. Teroski, teroski Fik. 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 Fik, Fik, Fik. Fik prista oscarita. ¡Suscríbete! 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 Gustavo Cabrera